Dos al máximo En la feria Pedro Escobedo Querétaro 2017 Te trae para ti este jueves 11 de mayo a los jefes del corrido perrón Exterminador No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados Exterminador Hoy la troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Un trancaso al estilo Exterminador Ahí va diciendo por ahí Que a mí me encanta la fiesta Pa' que lo voy a negar Me vale si le molesta El 12 de mayo el grupo que le canta el amor Te dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Grupo Prendis Te esperaré Porque sé que tú me quieres Tú estás soñando Grupo Prendis Vas a sufrir Y vas a llorar Tiempo y sol Este pan de brillos Con nuestros nombres grabados Sábado 13 de mayo Este domingo 14 de mayo cerramos la feria a lo grande Con el gigante de América Tiempo Tiempo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Se vio el bailador Todos sus grandes éxitos Tiempo 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 Que no quede huella Que no quede huella Tiempo Juegos mecánicos gratis Con tu boleto de entrada Feria Pedro Escobedo 2017 Feria del Cano y la Cantera Será inolvidable Ver셔�io скаж� Unite Tiempo Cat He Te espero